Las personas trans, y en mi caso, realmente nacemos con la convicción y con el sentimiento de saber quiénes somos, ¿no? Es decir, desde muy pequeñas sabemos que nos identificamos con, en mi caso, que yo soy una mujer trans, nos identificamos con el rol, con el género femenino. Sin embargo, muchas de las infancias trans no lo expresan en una edad temprana por miedo, por represión, porque tú piensas que te van a correr de casa, porque tú piensas que es algo malo, que tú estás mal, que tú estás equivocada o equivocado, y que pues solamente conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta que va ganando tus sentidos, lo que tú sientes, lo que tú consideras, a quién en tu mente quién eres, te haces la pregunta de quién eres y la respondes. La población trans es una población que ha estado invisibilizada desde hace mucho tiempo y ha estado como aislada de cualquier tipo de acceso a servicios de salud o acceso a servicios públicos, acceso a servicios de atención legales, cualquier tipo de servicio. O sea, y las situaciones de discriminación y estigma que viven, pues no solamente están circunscritas a la población general. O sea, eso incluye evidentemente cualquier tipo de institución. Hay que puntualizar dos cosas. Existen dos Méxicos. Existe el México de la Ciudad de México y existe el México Pávez. El México, en la Ciudad de México, pues ahora, por fortuna, las personas trans que radican en esta ciudad pueden encontrar un área o una clínica exclusivamente para el tratamiento de personas trans que se llama la clínica trans en la clínica condesa de esta ciudad. Hoy esta clínica, pues es un referente a nivel mundial, es de los pocos lugares o pocos países donde existe, que las personas trans pueden iniciar su terapia de reemplazo hormonal con el cuidado médico que antes no había. Es como si de pronto te exigieran o te demandaran que para tal o cual trabajo tendrías que tener una orientación heterosexual exclusivamente, pues, ¿no? Como si eso disminuyera tus capacidades de desarrollo en ese trabajo, por ejemplo. La persona trans también. O sea, no por el hecho de que tenga una identidad de género diferente de la que habitualmente se tiene, disminuye sus capacidades de poder de decisión. O sea, puede decidir y puede hacer las cosas como cualquier otro ser humano. Por fortuna la sociedad mexicana ya está cambiando. Por mucho que nos cueste entenderlo, ya está cambiando. Hoy encontramos, desafortunadamente, como te repito, la Ciudad de México es muy punto y aparte el resto del país. Pero al menos aquí en la Ciudad de México encontramos ya una sociedad mucho más respetuosa. Encontramos gente más incluyente, encontramos gente aliada, gente sensible al tema. Y bueno, solamente uno de los ejes importantes de los colectivos trans, no solo en el Distrito Federal como también en el resto de la República, es crear esta sensibilización, es crear este acercamiento, es comenzar a darles a entender al resto de la sociedad que somos personas, simplemente que todos somos personas y que todos absolutamente somos diferentes.